Borrego, borrego cimarrón, raza, borrego cimarrón Es nomás, qué chulada, es nomás, es nomás Ese, ese, lo veo marcado, Ulises Trae algo en el cuello, va Sí, ese lo soltaron para cazarlo Mira, ahí ve el otro, ahí ve el otro, ahí ve el otro Está marcado, esos los trae para, para matarlo, para cazarlo Por eso está marcado Ah, güey, va a tirar Sí, estos los trae para Por eso está marcado, mira Pobres animales, ya se van de este mundo y no lo saben Bueno, ahí como que sí lo saben